Música Yo sé que cuando tú oyes la palabra rancho Inmediatamente se te viene a la mente El nombre de Juan Pablo Sí señor Porque tú sabes que cuando hablamos de rancho Juan Pablo es la solución Y hoy tenemos otro rancho Dime en dónde Juan Pablo dime en dónde tienes el rancho Sí señor, sí señora Sí señorita mi gente latina Mi gente linda Hoy les tenemos este rancho de un acre Con casa nueva En la ciudad de Lake Elsinore A tres minutos del Freeway 15 Y mira lo que te tenemos Una casa manufacturada Nuevecita Cero millas Para estrenar Vámonos para adentro La casa fue construida en el 2022 Tiene nada menos y nada más Que mil seiscientos pies Traducido en un idioma sencillo Significa una casa grande De cuatro recámaras De dos baños Cocina moderna Cocina moderna Ahí está Muchas ventanas Mucha luz Mucha energía positiva Y bonita Esta casa te invita Que te quedes con ella Pero tienes que llamar A Juan Pablo 951-310-3505 Hablando de recámaras De cuartos De habitaciones Como la quieras llamar Tiene cuatro Hablando de baños Y una y pasamos A cien millas por hora Tiene dos baños No se te olvide Por favor Darnos like A los videos Nos dejas un comentario Y te suscribes Al canal Y nos apoyas Porque la familia latina Unida Se apoya Al uno con el otro Y tú compartes Este video Con tus amigos Y familiares Nos ayudas A que crezcamos A que todos los días Traigamos más Y más inventario Ranchos Casas Duplex Esta es la master La de papá y mamá La del ranchero Y la ranchera En palabras más sencillas El cuarto de las decisiones Que nos quede claro Lo bonito es que tú y yo Nos entendemos en español Con la ñ Y así hacemos todo más fácil Este es el cuarto de las lavadoras El laundry Pero cuánto vale este rancho Es que yo quiero saber cuánto vale un rancho Con un acre y una casa nueva En Lake El Sinor Pues ahí te va Quinientos cincuenta y nueve mil dólares Cinco cinco nueve Y mira lo que te quedas Ay papá Como te quería mi mamá Vámonos para afuera A ver el resto de la propiedad A ver el resto Del acre Donde puedes tener tus caballos Donde puedes tener tus animales Donde puedes tener tus trocas del trabajo Al fin vas a poder dormir tranquilo Teniendo tus trocas adentro Y no en la calle Porque a cuántos de ustedes No les ha pasado Que se les roba O se les pierde la herramienta Aquí no Porque vas a estar adentro En tu propio rancho Recuerda que este rancho está en Lake El Sinor Tiene un acre Sirve para animales Tiene casa nueva Es una casa manufacturada Tiene cuatro recámaras Tiene dos baños Tiene un acre Y está esperando por ti Y el precio Quinientos cincuenta y nueve mil dólares Cinco cinco nueve ¡Gracias por ver el video!